En comunicación hay alternativa. Vamos con el empuje. Los militantes del campo popular estamos atravesados de problemas sobre los cuales es importante que una carrera como la de comunicación dé cuenta de ellos. Sabemos que no todos pueden interpretar la voz de lo que pensamos, de los que pensamos diferentes, de los que estamos en una lucha como la que hemos emprendido hace muchos años y como la que muchas veces el pueblo argentino tiene. Así que en una compañera como Natalia esperamos poder recibir y tener esa ida y vuelta que necesita nuestro pueblo entre los trabajadores y los estudiantes, entre cada uno de los que luchan. Así que con toda nuestra fuerza y con toda la voluntad de la militancia, aguante Natalia y ojalá podamos tener una directora que valga la pena para todos nosotros. Bueno, hoy nos convoca Barricada TV, que siempre ha acompañado toda la lucha de la línea 60 en todos los aspectos, que supo captar con su cámara todos los momentos de la pelea y de la no pelea y todas las aristas de la pelea, que eso creo que es lo fundamental o el gran aporte de Barricada. En este momento el cuerpo de legados y los trabajadores y de la agrupación al volante fundamentalmente apoyamos la candidatura de Natalia Vinelli por considerarla una compañera y en el que se podría hacer una relación o podría haber una relación importante de la facultad de ciencias sociales, en este caso particular, con respecto a los trabajadores, que podría haber un nexo importante, que no lo hay particularmente o que no se lo ve materialmente, pero que podría hacerse muchísimas cosas en todos los sentidos, porque yo pienso que el movimiento obrero tiene mucho para aportar al estudiantado y a los intelectuales en general, como ellos también, a la clase trabajadora. Así que por eso nos parece importante estar acá y apoyar esta pelea de los compañeros de Barricada TV y estamos dispuestos a todo siempre. En comunicación hay alternativa. ¡Vamos con el empuje!